Juan está con nosotros después de mucho tiempo pero tenemos que seguir con las premiaciones y llevamos a la categoría de mejor blockbuster. Yo estoy un poco animado. La mesa en la mesa. Sí. Las nominadas son Misión Imposible. Seis. Percusión. Crazy Rich Asians. Locamente Millenarios. Quiet Place. Y Avengers Infinity War. Los Vengadores y la Guerra del Infinito. A ver. Wow. Buenas pelas, ¿no? Sería raro que sean malas. ¿Odias alguna? ¿Ninguna? ¿Odias algo? No, ninguna. ¿Alguien odia alguno? No, me gustaron las cuatro. Me gustaron las cuatro, sí. Tipo, no pondría los Comedios Millenarios como una de mis favoritas, pero es buena. Es muy chévere. Yo tampoco la he visto. ¿No la viste? Es bien bacán. Es muy chévere. La ropa es hermosa. Es una comedia romántica muy bien hecha. O sea, podría ser tranquilamente la mejor comedia romántica de los últimos diez años, ¿no? Es una comedia romántica de los últimos diez años. Pero es muy buena, o sea, no hay duda. Por lo cual la hemos nominado. Ha sido totalmente democrático el proceso. Pero claro, acá ya no están este... O sea, no todos opinamos igual, ¿no? No todos vamos a decir lo mismo. No, pero... O sea, de hecho hay una que te gustó más que otra. ¿Cuál te gustó más? De todas las que han mencionado, creo Avengers. Avengers Infinity War. Sí. Primero hay que ponernos en cuáles son los bandos. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu elegida? Crazy Rich Asians. Avengers. Misión Imposible de Quiet Place. Pero tiene que ser una. Me encanta que suena como un título de una. Misión Imposible de Quiet Place. Tom Cruise apura. Tom Cruise muerto. Como blockbuster, Misión Imposible. Avengers. Bueno, creo que Ana de Avengers, pero yo... A Quiet Place, es increíble. Misión Imposible. ¿Cuántos tienes de Misión Imposible? Uno, dos. Somos dos. Dos. Tres Avengers. Tres Avengers. No, Misión Imposible. Tres Avengers. Y nosotros somos los hipsters. No, no. Ustedes los toman. Ya. Ustedes los toman. Ya, al final del video. Pero primero... Primero apliquemos un poco porque nos gustó cada una, ¿no? Primero, la ganadora, ¿quién? O sea, ¿por qué Avengers Infinity Wars en el hotel? El mejor blockbuster del año. Bien. ¿Quién quiere comenzar? Vale. ¿Quién quiere comenzar algo? Ha sido... Me han elegido de manera unánime, pero creo que... O sea, es la culminación de diez años de películas. Y aunque... Les dije que yo lo agito. No. Pero... Aunque... Creo que... O sea, de los... Es cierro la etapa. De los blockbusters que han nominado, es la que más me gusta, pero dentro de todas las películas de Marvel, no es mi favorita. Ah, no. Empezando por ahí. Pero igual creo que sí es una manera importante de cerrar los primeros diez años. Y... Estamos hablando de blockbusters, ha durado... No sé cuántas semanas, tú debes saber, pero... No. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cuántas semanas duró? Tranquilamente dos meses de estar ahí, ¿no? Diez. Diez en cartelero. Diez en cartelero. No. Diez en cartelero. Diez en cartelero. Más que Black Panther. Sí. 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 ¿Cuáles son los puntos fuertes como películas de Infinity War? Creo que a pesar de... Tener un montón de personajes sabe equilibrar la presencia de todos. Este... Me gusta que ya se estaba viendo la despedida de un grupo de ellos y me parece chévere lo que viene más adelante y sí es algo que creo que Ernesto o Sebastián mencionaban de que todo depende... Se cierra bonito si es que la siguiente peli es buena. Pero si no lo hacen bien ya se van a caer. Claro, el problema es que acá a mí lo que me sorprendió es que uno es que Marvel tiene un problema que en la mayoría de sus villanos pues es una desfase. Claro, es una riega. En Babá y Thanos es uno de los mejores. Y entonces yo en un momento dije... Oye, se atrevieron. O sea... Cuando hace el... Cuantaje a los dedos, claro. O como que se atrevieron a hacer eso. Pero claro, o sea... No sé, yo leo como dije un montón de años y cada vez que hay un crossover siempre es la típica de que acaba de cambiar todo y al final no cambia nada. Claro. Entonces es exactamente igual. Entonces claro, ahora todo el mundo se queja y dice... Pero van a reír. Si los crossovers son así. Nada menos que apure nadie. Pero la vaina creo que también depende... Pero en el momento sí te afecta. Claro, igual depende de cómo nos reígan. La cosa es que la siguiente película no... Como que niegue todo lo que hizo en la primera película. Porque si no va a ser totalmente gratuito. Porque creas otra línea temporal y de ahí todo lo que... Los diez años invertidos viendo películas de Marvel ya no sirven para nada. Ya no sirven para nada. Claro, claro. Que son los rumores, ¿no? Claro. O sea, el segundo puesto acá es Misión Imposible 6. ¿Por qué Avengers es mejor que Misión Imposible 6? Creo que es una cuestión más de expectativas. O sea, Misión Imposible 6... O sea, me parece una... Posiblemente la mejor película de la versión gringa que ha salido este año. O sea, es básicamente una clase de cómo debes firmar acción y... Y manejar el helicóptero, ¿eh? Y manejar el helicóptero, ¿eh? Y manejar el helicóptero, ¿eh? Y de cómo seguir corriendo a pesar de que estás roto todavía, ¿eh? O sea, pero sí. Sí. Incluso está totalmente en mente. Pero... No, sí. Ha venido ese tiempo como decíamos. Es una combinación de diez años y a nivel de estructural y narrativa me parece impresionante la manera en que han podido balancear tantos personajes, tantas formas secundarias, tantos objetivos, tantos árboles, ¿no? Y podría haber sido un desastre completo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, si Siguiente es muy lejos, va a ser una película como, no sé, Spider-Man 3 que suele contener tres villanos y uno de Mezcocha. Y estamos hablando de un héroe de tres villanos. En cambio acá tenemos como que veinticinco personas principales. Parece bailes enamorados. Y a todos le dan un momento para brillar, a uno más que otro. De hecho, por lo que estás el que sale más perdiendo es Capitán América. Pero subimos que en la siguiente... Claro, pero subimos que en la siguiente va a tener protagonismo. Y sobre el segundo lugar, Carlos, ¿quién hay que decir de visión posible? Bueno, a mí me encantó, ¿no? Tom Cruise me parece... Bueno, obviamente es el alma del corazón y vida de la película. Como has dicho, correr después de haberse roto el tobillo es una cosa alucinante. No, te lo voy a matar, ¿no? Sí, te lo voy a matar, o sea... 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 O sea, yo creo que siquiera es como que demostrar a alguien por qué esa película vale tanto la pena, diría que se ha enseñado solamente la escena de la pelea del baño. Sí, sí. Y la persimuciona en París también, o sea... No, pero en la escena final, con la persimuciona en el corteo. O sea, hasta ese momento dije, ya, es una buena película de acción. Pero ahí está, o sea, normal, no me mató. Pero esos últimos treinta minutos ya la llevamos a otro nivel. Sí, sí. Crazy Rich Asians para ir terminando y que te prepares para El Cabrito Lobby. Oh, bueno, ok. Este... Me parece... Es... Otra cosa, o sea... Sí, es completamente diferente a las películas que ha mencionado. Creo que es una muy buena comida romántica en un año que se sintió como el retorno de las comidas románticas. Y... Por favor. Por favor. Y está muy bien hecha, y es una película ligera, pero bueno, con un buen diseño de vestuario, y es un placer verlo porque las escenografías y todo lo que están mostrando esta cultura diferente me pareció muy divertido. Y a Coafina me pareció una aterriza. Sí. Y la actriz principal, este, Rachel Chu, es adorable. Todo esto es todo el elenco. Claro. Todo el elenco, la verdad es muy bueno. Sí. No, y te hablo un montón de cosas, ¿no? O sea, aparte del tema racista, pero es bien, como un subtexto así, bien metido, ¿no? Porque a ella la discriminaban, ya que no era de Asia. Claro, porque... Claro, es que tiene ascendencia... Claro, pero en estética americana no había nacido... No era como que pura, pero es una cosa así. Claro, es una forma diferente de ver cómo la gente se discrimina... Y las clases sociales. Es muy interesante. Y son temas pesados, pero en esta película que es ligera y bonita y divertida. Sí. Yo creo que la película técnica sería un poquito para explorar más cine asiático. Porque creo que a mí mucho la atención es que cuando se estrenó en China le fue pésima. Sí. Como que nadie la vio. Y la gente decía, claro, porque para nosotros no es nada novedoso, ¿me entiendes? Es como una película más. Claro, claro. Entonces... O sea, no sé, de repente sería también como ocasión para buscar como que películas... Más películas similares que se hayan hecho allá, ¿no? Claro. Si está más normal para ellos. Para terminar y declarar a Avengers como la gran ganadora de este blockbuster, o sea... Pero... A Quiet Place. Yo la vi abusado con una reconstrucción al costado. Ya le muerto. Fue lo peor que pudo pasar, sí. O sea... No la has visto en el cine. O sea, no la vi en el cine, sí. Sobre A Quiet Place les traen que hablen Mi Silencio. No, para terminar lo de Crazy Rich Asians, en verdad es... Quería decirlo porque es el matrimonio más hermoso que me ha tocado ver. O sea, es el matrimonio más hermoso que me he tocado de él. Y eso lo estuviste ahí. Sí, exacto, o sea, pero me transmitió de una manera... O sea, yo he grabado matrimonios muchas veces en mi vida. Y jodidos también, en historias, credos. Y entonces, sí, me tocó de una manera muy bonita, además. Entonces el ganador es... Avengers Infinity War. Con emoción, pues. Avengers Infinity War. ¡Woo! Spider-Man, dos alegrías. Me encanta que sigas siendo apropiado. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Y ahora... Ya fue la clase. Ya fue. Chupen, 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 chupen. No, mañana de abajo. Pero hoy no. Gran respuesta. Gran respuesta. Pero ahora tenemos que hacerlo todos en el orden de Samuel. Esa es la forma. Es el culo, es el culo. Ya, ya, ya. ¿Me paro o me siento? Sal, tequila, limón. ¿Por qué me paro? No, no, o sea... Siéntate, siéntate. Está hasta el techo. Sal, tequila, limón. Hay que apuntar para la próxima. Ya. Ok, va bien, George. Corte, corte, corte. 1 1 3 2 2 2 ¡Gracias!